Estar pendientes si en algún momento ofrece una recompensa, están queriendo juntar una cantidad para reforzar como recompensa a quien dé con el paradero exacto de Enoch, vivo o muerto. Sí, por los momentos contamos ahorita con 150 mil empiras. Bueno, ahí está el último momento. 150 mil empiras. La familia, mucha atención de último momento, mucha atención. La madre de Enoch, Misael Pérez Chinchilla, a nombre de la familia están ofreciendo una recompensa de 150 mil empiras. La persona. Sí, 150 mil empiras, la persona que realmente sepa dónde está mi hijo, porque lo que queremos son pruebas y que sea cierto todo lo que esté diciendo. Con pruebas contundentes, quedé con el paradero de él vivo. Último momento. Vivo mejor. No, queremos vivo. Sí, lo queremos vivo. Pero también tenemos que, yo lo que le ruego a usted es que usted solita en la intimidad le entregue su hijo a Dios. Entréguese en la intimidad para que se lo entregue. Su petición es vivo. Así es. Pero que si alguien le causó daño, que aparezca. Usted acaba de decir desde el inicio que usted siente y sigue luchando porque cree que su hijo está vivo. Sí, yo sé. No ha tenido amenazas de nadie. No ha recibido llamadas de alguien diciéndole aquí tenemos y queremos tanto dinero. No. Usted ya sabe que no es un secuestro, sino que en algún momento creo que así lo intentaron. Pero al detener a la persona se paró el secuestro. Imagino que ahí está el tema. Exactamente, yo eso pienso porque como el que el cabecilla es el que sabía todo, el que tenía los planes, le salió mal todo. Pero nosotros como familia Maldonado, nosotros estamos pidiendo justicia. Que se haga justicia. Que mi hijo merece su libertad. Y que lo sigan buscando, si es posible, debajo de las piedras. Que no se cansen de buscar a mi hijo. Porque mi hijo no merece todo lo que está pasando, ni la familia. Me imagino que hay instrucciones precisas, ¿verdad? Nosotros vamos a... Yo entiendo su dolor, Dunia, lo entiendo. No se duerme, no se come. Es una angustia extrema. Y uno quiere para uno lo mejor. Pero yo insisto, entréguele. Busque a alguien que le ayude. Un pastor, un sacerdote. ¿Con usted quién cree? Entréguele su hijo a Dios. Porque a él le pertenece. Él es quien da vida. Así es. Entréguele su hijo a Dios. No es nada fácil decirle, Padre, tú me lo distes. Tú me lo distes. Y si tú quieres que él continúe conmigo, me lo vas a devolver. Si él está vivo, me lo vas a mostrar. ¿Verdad? Así es. Si él está vivo, me lo vas a mostrar. Tú me lo vas a devolver. Y si no es así, dame una señal donde yo pueda encontrarlo. Esa es la casa donde vivía, donde estaba en el momento que lo llevaron. Sí, es en la casa. Ahí en la parte de afuera es donde le enseñaba a andar en bicicleta. Y el otro elemento nuevo es que como familia, ellos están ofreciendo 150 mil empiras que lo oficializan hoy, a quien brinda información de Eno Pérez. Tenemos una llamada telefónica de alguien que quiere darle un aliento, que sabe como madre este sufrimiento y...